una vez verdad que ya la gente se vaya acoplando conforme vayan ingresando acá al chat pero los micrófonos son tuyos de mi parte pues agradecerle a todos ustedes que se hayan tomado de verdaderamente de pecho esta este curso quiero pues agradecer a John infinitamente su dedicación, su esfuerzo para que esto salga bien estamos a la orden lo que ocupes y si hay que pegarnos la cagadita fresca piel nos pegamos la cagadita fresca piel pero excelente te lo agradezco tan antes y adelante profe para lo que venga ok está bien bueno muy buenas noches a todos espero que todos se encuentren muy bien hoy damos inicio a la primer clase del código morse como mencionamos la otra vez vamos a a hablar y entender digamos el método que es adecuado o el más adecuado para para aprender el código morse que es mediante los sonidos no mediante puntos y rayas que si por ahí tenemos que hacer una pequeña mención de eso pero vamos a aprender más sonidos que visualmente algo verdad que es lo que hacemos en la radio escuchamos vamos a mencionar o partir de que hay dos sonidos que son claves en lo que es el código morse y también digamos hay cuatro cosas principales son dos sonidos y el silencio o espacio y lo que sería el la combinación dos sonidos principales el el silencio o espacio y la combinación eso es prácticamente lo que forma el código morse de estos dos sonidos que podríamos decir que es el fundamento el primer sonido va a ser digamos el 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 sonido más pequeño que podemos tener en la telegrafía un para que escuchen más o menos un es esto eso es un di es el sonido más pequeño que podemos escuchar en el código morse eso es un di y el compañero inseparable de este sonido que es el da un da eso es un da tenemos un di tenemos un da esos son los compañeros prácticamente ahí es como el el fundamento de ahí nace el código morse lo de los espacios lo vamos a mencionar o el silencio lo vamos a mencionar dentro de un rato cuando estemos en las en las segundas letras porque para que ustedes lo tomen en cuenta aquí ya iniciamos con estos dos sonidos prácticamente iniciamos el abecedario y aquí estamos aunque ustedes no lo crean con las primeras dos letras que son pertenecientes ahí el el profe si me ayuda con la letra e que le vamos a adjudicar el sonido di el di es la letra e el di es la letra e delta india es la letra e di un di igual a e a eco di es un eco y el da es la letra t tango tango ahí está el di que es la letra e de tango que es el da ya tenemos dos sonidos principales que son el di y el da son los sonidos más básicos como les digo el di es lo más pequeñito que vamos a encontrar en el código marx y el da es el más grande sonido más grande un di y un da ahora sí no sé si si alguno se ofrece como para para empezar vamos a hacer una pequeña práctica es solamente escuchar el di y el da lo vamos a mencionar como di y da en este momento entonces para que usted alguno que se ofrezca digamos para escuchar esos sonidos y reconocerlos los pueden reconocer como el el di propiamente o ya de una vez como letra e o el o como el da como la letra t recordemos di y un da no sé si alguno se ofrece para para hacer una prueba así de escucha algún valiente dele dele aquí estamos ok eso perfecto ok octavio entonces reconocemos recordemos el di y un da la letra e que es el del di y la letra t que es del da ahora sí sin miedo a equivocar sin nada no estamos solo para practicar nada más usted me dice que escucha eco tango 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 eso fue un eco chiquitico un di perfecto perfecto buenísimo bien más o menos eso es tal ya lo veo ya con pinta telegrafista eso es más o menos la idea reconocer esos sonidos algún otro que se ofrezca yo me ofrezco yo me ofrezco eso vamos a ver recordemos los dos sonidos los voy a hacer yo primero y después recordemos estos dos traten de ir ustedes también cada uno tratando de recordar y grabar ese sonido el di la letra e el da la letra t de tango el sonido di y el da el di y el da ahora sí Isaac vamos a ver tango eco eco tango eco eco tango perfecto ven esos dos sonidos son digamos que la base el fundamento del código morse y como les digo son la letra e y la letra t y ahí tenemos dos digamos que en este momento ya podríamos pedir un té ¿verdad? no un café pero un té sí podemos hacer una primer matriz para que todos participen de la escucha con estas dos las otras dos las vamos a introducir en un ratito pero podemos hacer una matriz con estas con estas letras para que vayan practicando recordemos lo de lo de la matriz vamos a hacer de izquierda a derecha ¿verdad? yo voy a hacer las 25 letras con su debido espacio no se preocupen y las vamos a ir notando de izquierda a derecha llegamos al final volvemos a bajar izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha las 25 letras ¿qué vamos a hacer después? bueno vamos a a pedir que que uno por uno bueno ahí como se pueda vayan leyendo lo que anotaron en fila uno fila dos fila tres y así para ir practicando y que ustedes vayan repasando ese sonido esas dos primeras letras que son eco y tango eco y tango entonces iniciemos todos tienen la hoja ¿sí? sí querido profesor bueno ok excelente Ignacio tiene la mano levantada no sé si es que tiene una película una pregunta o que esté diciendo que sí películas tengo un montón ahí pirateadas que dice William que no se sabe si tiene una película no así muy rápido aquí en la matriz dice elección número uno letras serianas que vamos a ver hoy sí 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 perdón se me olvidó que ahí pueden anotar en esa primera parte que dice letra ahí van a disculpar ustedes saben que este profe es medio nervioso ahí vamos a ir aprendiendo por allá entonces ahí en la primera parte ponemos ahí las letras y anotamos la letra E igual a un D ah bueno ya el profe ya la hizo creo que es el profe sí entonces y la letra T que es un D esas son las primeras dos letras y entonces iniciamos un primer dictado recordamos los dos sonidos el D y el DA letra E y Tango ok todos listos ok vamos vamos ah 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 Y ya está. No sé si me rinqué buena porque les iba a hacer un comentario y se me fue hacerles el comentario. Que recuerden que debemos de tratar del sonido que escuchamos. Vamos con el lápiz y el sonido que escuchamos inmediatamente anotamos. Si no lo logran en ese momento, ustedes se quedan con sus niveles, pasen el lápiz al siguiente espacio. ¿Por qué? Para que no se les quede en esa letra y después se monten sobre esa y se les haga un enredo. Se me olvidó decir eso. Entonces volví a ver la pantalla para decirlo, pero ya los vi a todos concentrados. Entonces seguí. Yo no sé si me faltó una letra. No, 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 no faltó ninguna. No faltó ninguna. Ok, perfecto. Porque volví a ver la pantalla y después volví a ver acá. Y yo, oh, vamos todos concentrados. Pero sí, debemos en la telegrafía. Digamos que un espacio no significa error. El espacio no significa error. Porque después formamos la palabra. Y después también ya más adelante vamos a ir viendo que hay códigos para pedir. En caso de que uno no escuche por mala señal o lo que sea, podemos hacer que la otra persona repita. Pero eso más adelante. Pero entonces anotamos. Y si alguna vez, si ustedes dicen, ¿cuál era esa? Si ustedes ya titubean, pasen a la siguiente mejor. Y ahí van. Dejan el espacio en blanco porque por si lo vamos a ir revisando. Y vamos a ir rellenando todo. ¿Para qué? Para que este video y la práctica les funcione a ustedes de vuelta. Espero que ya esté corregido. Entonces, ¿algún voluntario para la fila número uno? Voy, voy, ingresa. Ok. Y vamos a hacer. Lo vamos a decir tango, eco, tango, eco, eco. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. ¿Algún voluntario para la segunda fila? Voy ahí. Ah, bueno. Si uno tiene algún error, le damos ahí un chancito para que lo corrija. Pero es como lo... Ajá. Ahí lo escuchamos a Luis, sí. Bueno, buenas noches. Ahí es que no fui con la compu. ¿Cómo están llenando las columnas? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Yo recorrizo al revés. Ok. De izquierda a derecha. Llegamos al final otra vez. De izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ok. Y de horizontal todas. Entonces, y va bajando. Sí. Ajá. Ah, correcto. No, esto está bien. Ah, ok. Perfecto. ¿Algún compañero para la segunda fila? Voy en esas. Ok. Tango, tango, eco, eco, eco. Perfecto. Si alguno tiene que corregir, como lo dijo el propio. ¿Cómo iba la primera? Tango, eco, tango, eco, eco. Ajá. Está bien. Tercera fila. Voy ahí. Eco, eco, tango, eco, eco. Excelente. Está bien. Cuarta fila. Yo, yo. Adelante. Tango, eco, tango, eco, tango. No, no. Ahí tenemos. La primera es tango. Tango, ¿verdad? Es la cuarta fila. Ajá. Sí. Tango, 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 eco, tango. Yo la tengo igual. Yo también la tengo igual. En la tercera letra fue donde vos titudiaste. No sé si ahí fue donde se volvió a ver la pantalla. Yo creo que sí. Era más corto que onda. La cuarta fila dice tango, 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 eco, tango. Para que la pueda corregir. Para que quede la... Muy bien, ¿no? Pero excelente. Y la quinta, quinta fila. Eco, tango, eco, tango, eco. Excelente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué queda? Eco, tango, eco, tango, eco. Perfecto. Si tienen alguna duda para corregir alguna fila. Estas filas tienen que quedar lo mejor posible para que les funcione a ustedes de vuelta el video. Para que puedan volver a practicar. Necesitamos que la fila quede. Ahí está en pantalla. Alguien la tiene que corregir. Incluyendo la que me equivoqué. La misma que vimos. Ah, pues, tanto la tengo mal yo. Están conzando la línea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ajá, sí. Y aquí para acá, sí. Y luego la siguiente. Se lo hizo al revés yo. O sea, aquí, viendo aquí. Primero así. Luego así. Y ahí vamos. Feliz al revés. Ok. Esos son los dos. Las dos primeras letras. Son las letras más básicas. De ahí, digamos, que ahí comienza. Esta aventura del código Morse. Prácticamente con el di y con el da. De las siguientes letras ya son. Ya eso es como una combinación. Hablamos, recuerde, son dos sonidos fundamentales. El di, el da. El silencio, que ya lo vamos a nombrar. Y la combinación del di y el da. Para formar diferentes letras y los números. En este caso, podríamos nombrar a la letra, la letra N. Voy que se me perdió la compartir pantalla. Ay, se me perdió. Se me perdió. Ahora sí. Ahora sí. A la letra N le vamos a cambiar un poquito el nombre para que sea un poquito más pegajoso. Podemos decirlo así. Y al día de hoy, aunque ustedes no lo crean, como les digo, recuerden que este curso lo llevé yo. Y yo sigo escuchando a una alta velocidad, Pari. Que podrían llamarlo Daddy también, ¿verdad? Pero Pari, para mí fue súper pegajoso. Entonces, esa es la letra N. Pari. Que ya es la mezcla del da y el di. Pari. 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 Y la letra A. Que le vamos a llamar Didá. Didá. Esa es la combinación. De la letra E y la letra T. Didá. Didá. Pari. La letra N. Pari. Tienen que tratar de repetirlo ustedes mismos en su mente para que la vayan grabando. Pari. Pari. La letra A. Didá. Didá. Estas las pueden anotar igual en la parte de arriba de la hojita. Para que las tengan. Y eso es como una guía. Ah, bueno, ya las anotó. Excelente. Letra N. Pari. Pari. Letra A. Didá. Hay un tip que funciona con esta, con la letra A. Algunas tienen, otras son un poco difíciles, pero con la letra A, principalmente si terminó en Da. Didá. Es la letra A. Y si terminan ahí, es la letra N. A. Alfa. Y la letra N. Pari. Recordamos la letra T. Y la letra E. Ahí tenemos cuatro letras. Ahora podemos mencionar la otra parte de los silencios. Recordemos los sonidos fundamentales, el di, el da y el silencio. ¿En qué parte va el silencio? Por ejemplo, en esta letra. Como la letra N. Y como la letra A. Que esta letra, por ejemplo, la N. Tiene ya un silencio que está ahí. ¿Por qué? Porque si no sería un tono corrido. Sería un da. Sería. Y no hay diferencia. Pero si hacemos. Ahí. Hubo un silencio. Hubo un di. Vamos a explicar un poquito esto de. De las. De los espacios. De los espacios. Y. Como se. Como se componen. Digamos. Esta. Esta es una parte que es como. Como general. Al que no. Casi que no le tenemos que poner. Como mucha atención. Pero que se diga. Que se digo. Cultura general. Digámoslo así. El del código morse. Un di. Lo más pequeño. Que lo vamos a tomar. Como referencia. Como un punto. Para que ustedes me entiendan. El di. Lo más pequeño. Un puntito. El da. Podemos decir. Que es un guión. Un da. Equivale a 3D. Entre. Esta letra. Por ejemplo. Que es la letra. N. Verdad. Que aquí formamos. Pari. Verdad. O daddy. Ahí hay un punto. Entre el. Pari. 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 Ahí tenemos. Un punto. Que le vamos a llamar. Podríamos decir. Un silencio. O un espacio. Porque si no. Sería un solo tono. No se preocupen. Por. Por anotar. Si lo están anotando bien. Pero si no. Tranquilos. Es como. Esto es como. Cultura general. Entre letra. Y letra. Cuando hacemos. Telegrafía. El espacio. Entre ellas. Por ejemplo. Si ponemos. La T. Y ponemos. La E. Aparte. Es. De una raya. Es de 3. De 3D. Ese es el espacio. Que hay. Esto. Esto que estoy diciendo. Es como. Como sería una telegrafía. Perfecta. Que cosa que. Como operadores. La computadora. Sí. Pero cuesta mucho. Encontrar. Que esto se dé. ¿Verdad? Menos. Más. O sea. Menos cuando estamos aprendiendo. Porque cuando estamos aprendiendo. Esos espacios. Y todo eso. No. No calzan. Pero es para que. Solo. Para mencionarlo. Entonces. Entre letra. Y letra. El espacio. Una raya. Por decirlo así. 3D. ¿Verdad? Entre. 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 Entre palabra y palabra. Hay 5. 5Ds. Ese es el espacio. Para una telegrafía. Que sea correcta. El DI. Un punto. El DA. Una raya. Entre el DI. Y el DA. Hay un pequeño silencio. Que sería. La equivalencia. Un punto. Entre letras. Ya le vamos a darle. Démosle el espacio a Nelson. Ok. Bueno. ¿Me escuchaste ahí? Sí. Perfecto. Ok. A lo que. Para entenderte un poco más. Ese espacio que mencionas. Es. El equivalente a un punto. Digamos. Entre letra y letra. Es así. ¿Verdad? Un ejemplo. Si yo digo. Ok. Yo te digo. DA. PARI. DI DA. Ese espacio. Entre letra y letra. Ese punto. Lo hago en mi mente. Obviamente. Para. Para poder. Este. Crear ese espacio. Entre letra y letra. Ahora. Entre palabra y palabra. Me dijiste que eran cinco puntos. Cinco. Cinco. Digamos. Ok. Era. Ok. Pero. Eso. Sí. Como una. Como cultura general. Nada más. Por. Por saberlo. Pero. Como un tips. Más o menos. Como un tips. Sí. Digamos. No. No tenemos que estar pensando. En que tenemos que dejar ese espacio. O que. Sí. Hay un pequeño espacio. Pero. Lo hacemos en la mente. O sea. No. 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 Ni nos forzamos. Ni pensamos en eso. Porque si no. Se nos hace un. Un enredo. Pero. Eso es. Digamos. Solo. Eso es. Como por mencionarlo. Que eso es. Cultura general. O sea. Se da. Pero. No. No. Es. Exigido. Porque eso sería una telegrafía perfecta. Y eso. No. No. Ni lo escucha a uno. Ni. Y cuesta que salga. Cuesta que salga. Porque es. El ritmo. El ritmo perfecto. Para que una telegrafía sea correcta. Una computadora. Ahora sí lo va a hacer así. Pero. Nosotros. Difícilmente. Menos si agarramos una llave. Automática. Eso es. Eso es. Dispara. Eso es como agarrar una metalleta. Eso entonces. Digamos. Era como para que lo tuvieran ahí. En. Dicho. Eso es. Ya. Digamos. De ahí. Ya. Ahora sí. Prácticamente. Arrancamos ya. Con. 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 Con esas cuatro letras. Repetimos. La letra E. La letra T. La letra N. Ven que. Esa es. Pari. Ahí hay un. Aunque. Se escucha. Una diferencia. Es porque hay un silencio. O sea. Es algo que está ahí. Pero no. No. No le tomamos. No le tomamos importancia del todo. O sea. Tiene que ir pegadito a la letra. ¿Verdad? La sílaba. La letra N. Pari. La letra A. Lida. Lida. También tiene un silencio en ella. Por ejemplo. Esos son los silencios. Hacemos la letra T. Y hacemos la letra E. Tango. Echo. Si hacemos esto. Ya no fue el espacio tan grande. Y ahí estamos diciendo. La sílaba. T. T. Y. Pegado. Como si fuera. Como si fuéramos a pedir T. ¿Verdad? Y aún así la van. Sí. O un pequeño espacio. Repetirlo otra vez. Repetirlo otra vez. Para escucharlo. El espacio. Digamos. E. T. Y después. T. E. Ya formando la palabra T. Tango. Eco. Tango. Eco. Ahí están separados. Eso es T. Ya está más junto. Que es. Si lo notamos con respecto a la letra N. Es todavía más junto. Porque ella solo tiene un puntito. Pari. 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 Por separado. Tango. Eco. T. Ya un poquito más pegado. Por eso es que esos los espacios. No lo. O sea. Si lo tomamos en cuenta. Pero no es algo en lo que ustedes tienen que estar así como. Cuánto espacio ya. Cuántos di. Tengo que dar un chancito más. Eso se va. Conforme uno va haciendo la práctica. Se va. Se va haciendo. Igual a la hora de la escucha. Si ustedes escuchan. Junto. Pari. Pari. Recuerden. Terminó en I. Pari. 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 Lida. Terminó en A. La letra A. Lida. Eco. Tango Alfa Pari Por eso es lo que les mencionaba Sobre eso del espacio Pero No es algo como para que ustedes se atormenten Pero a la hora de la escuchar Hay que sacar ahí esa pequeña relación Si lo escuchan pegado O si lo escuchan un poquito separado Pari Pari Retraene Tidá Tidá Tango Reparado Eco Tango Eco Tango Eco Pari 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 A esta que le pusimos Pari Como les digo Yo todavía al día de hoy Sigo escuchando Pari El profe le puso Pari Y a mí se me quedó Se me quedó grabada Me sonó Y de hecho cuando la escucho Escucho Pari Siempre, siempre, siempre Se me pegó Y el famoso Didá La letra Hacemos una probita al aire Alguno que se refresca Solo para reconocer esos sonidos Dale John A ver ¿Qué pasa? Bueno ahí está Ahí está Leonel Dale Leo Eso Leo Ahí vamos Ok Leo Recordamos los sonidos La letra T La letra E La letra N Y la letra A Ok Ahora sí Pango Eco N Perfecto A Muy bien Recuerden Si termina en A Didá Didá Sonido Didá Letra A Letra A Letra N Ok Vamos de nuevo Leo Eco A Muy bien Pango Muy bien En noviembre Buenísimo Buenísimo ¿Algún otro compañero? Vamos valientes ¿Alguno que no haya participado? Memín Memín Eso Está Edwin Ok Edwin Voy a recordar los sonidos Tango Eco Alfa Noviembre Ahora sí Don Edwin Tango Eso Muy bien Eco Eco Alfa Termina en A Dita Dita Termina en A Alfa En noviembre Excelente Excelente Muy bien Lo felicito Muy bien Esas son más o menos Las Las cuatro letras Y ahí tenemos Cuatro letras ¿Qué nos lleva a eso? Que ahora tenemos que Practicar Practicar Y practicar Ya tenemos cuatro letras Que son Digamos que Podríamos mencionar Como las Las más básicas ¿Verdad? Pero Muy bien Los felicito Vamos muy bien Hacemos una Una Pruebita ya De matriz Si les parece Voy a repetir De nuevo Los sonidos Y yo les digo Cuando ya Ya los anotamos Recordemos La letra A Termina en A Dita Repítanla Ustedes en su mente La N Pari Pari La letra La letra T Y la letra E Ok Ahora sí Vamos Recordemos De izquierda A derecha Y bajando Horizontal Y izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vas a hacerlo Combinado O vas a hacer Primero Noviembre Alfa Ya aquí Va Combinado Porque las Otras Digamos Las otras Son La T Y la E Son digamos Como las Las más básicas Entonces ya aquí Pueden ir Combinadas Porque son Son bastante Sencillitas Pero igual Si ustedes quieren Las volvemos A repasar Y Y si no Pues ahí están Ahí las tengo Combinadas En la primer Claro Ya ahí Pueden ir Combinadas Este es el profe Este es el profe Este es el que nos exigen Ya tiene Dos letras Del indicativo ¿No? Sí Sí Correcto Va adelantado Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Y ya está. Y ya está. Para los compañeros. Ok, ok. ¿Me escuchan ahí, sí? Sí. Ok. Alfa, november. Tango, eco, november. Excelente. Bueno, linda. ¿Alguno para la segunda fila? Yo, yo, yo. Eso. Eco, alfa, tango, tango, november. En la cuarta. Es noviembre, la cuarta. Noviembre, la cuarta. Noviembre, noviembre. Ajá, correcto. La repito, la segunda fila. Eco, alfa, tango. Tango, november. November. Bueno, ahí me equivoqué en una. Solo bueno, solo bueno, no hay problema. Tercer fila, valientes. Voy con la tercera. Eso. La tercera yo la agarré como november, alfa, tango, tango, november. Excelente. Muy bien. Cuarta. Voy con la cuarta. Repetir, 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 disculpa, disculpa, Nacho, repetir. Porque. Sí. Y con dos errores. Solo yo. Ok, es que no sé si tuve un problema yo con internet o escuché a Nelson ahí medio pegado. Era Nelson, está medio pegado. Yo también. Pero es que imagínese, Luciana, Emanuel y la doña pegados al mismo internet. Ya son. Hay agüeteros. Ok, entonces era la cuarta. La tercera, la tercera. Sí. Ok, la tercera fila dice november, alfa, tango, tango, november. El valiente quiere para la cuarta. Voy de ahí. Tango, alfa, november, alfa, november. Wow, sí. Está muy bien. Y la quinta. Porque se va a ver para todos. Yo, 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 la quinta, a ver si acaso. Eso. La quinta la deje en blanco, yo. No se rían. Eco, tango, eco, november, november. Perfecto. Perfecto. Se la repetimos para Isaac. Eco, tango, eco, november, november. La cuarta fue la que no hagas de perro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahí está en pantalla, Bimbo, por si aquello, para que lo note. Voy, voy, voy. Esta fue la que fallé yo. No la falló. Espacio en blanco. Sí, sí. Espacio en blanco no le fallo. Excelente. No hay ningún problema. Está muy bien. Ahí voy. Repetimos los sonidos. Los voy a repetir de nuevo al aire. Recordemos los sonidos. Tango, eco, november, alfa. Esa alfa es bastante, bueno, a mí se me pegó bastante, pero termina nada. Tira. Y la N. Pari. Bueno, muchachos, sigue la acción. Vamos con la siguiente matriz, o sea, con la siguiente. Dictado. De aquí en adelante, vamos, digamos, por ejemplo, esta letra, la única manera de que ustedes las amarran es repetir, repetir, repetir y repetir. Si nosotros repetimos, corregimos, esto les va a funcionar a ustedes para volver a ver el video de vuelta y ustedes van a ir anotando. Si me preguntan a mí, bueno, yo creo que ya se los dije a los compañeros de la Junta Directiva. Si me preguntan a mí cuánto, cuánto tiempo practicaba yo, bueno, yo llené dos cuadernos de puro para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Por qué? Porque es la manera de poder, eso sí tiene que repasar uno el sonido, el sonido, ir agarrando el sonido y grabándoselo. Tira, pari, pari. Más adelante, cuando vayamos, muchísimo más adelante, entonces hacemos cambios ya de velocidad, pero ahorita vamos a ir a una velocidad bastante lenta. Vamos con otra. Más adelante, vamos con otra. Más adelante, vamos con otra. Ahí tenemos la 25. Recuerden, si quieren que repita algo, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. La clase es para ustedes y es para que ustedes aprendan. ¿La consulta? Sí. Es que lo que me enredo es cuando hay cambio de reglón. O sea, cuando se está en el primero y se pasa al segundo, ahí es donde a veces me quedo botado. Usted llega al quinto y pasa a la siguiente columna. Sí, pero ahí es donde no me doy cuenta cuando van ya por la sexta. Por la quinta. ¿Usted está usando la matriz? Sí, sí. O está usando una hoja, sí. No, no, la que mandaron ahí. Ajá. Con cinco primeras, pero cuando ya se va a parar la sexta es el reglón de abajo. Ajá. No sé si me entienden, ahí es donde me pierdo, sí. Ahí es donde me pierdo. Bueno, voy a tratar de hacer entonces entre, cuando llegamos al final, dar un espacio un poquito más grande y ya vuelvo a comenzar. Igual, recuerde, si no escucha, digamos alguna, deja el espacio en blanco y pon el lápiz a la par, a la que sigue, para que no se vaya perdiendo el orden. Sí, porque puede que lleguemos a la quinta y, por ejemplo, usted perdió una, entonces usted la coloca arriba y resulta que ya iba en la otra fila. Entonces, un espacio en blanco, o sea, si escuchan, anotan, pero si se quedan titubeando cuál era, cuál era, pasen de una vez el lápiz a la que sigue. No se preocupen. Entonces, voy a tratar de hacer un espacio un poquito más grande entre, bueno, cuando llegamos al final de cada, de cada fila, para, para ver si, si le puedo colaborar en esa parte. ¿Algún valiente? Para la primera. Voy en esa, yo. Yo agarro la segunda. Voy con la primera. Tango, tango, eco, eco, eco. Muy bien. Segunda, Isaac. Ahí está, ahí me oyen, ¿sí? Sí. Ok. La segunda dice que es alfa, november, eco, tango, alfa. Muy bien. Ok. Vamos a darle un chancito por si Luis tiene que corregir ahí. Voy con la tercera, cualquier cosa. La tercera. Ah, ok. Perfecto. Me avisa, nada más cuando. Ya. Ok. Eco, tango, november, eco, alfa. Ok. La primera de esa es tango. Tango. Tango, tango, november, eco, alfa. Esa es la tercera. Muy bien, Luis. Gracias. Cuarta, valientes. Voy ahí con la cuarta. Adelante. Eh, ¿me escucho ahí, sí? Sí. Ok, la cuarta dijimos, ¿verdad? Ajá. Alfa, tango, november, eco, alfa. Excelente. Y la quinta, para el quinto, valiente. Voy ahí. Alfa, tango, tango, eco, november, eco. Excelente. Están volando estos muchachos, qué bueno. Qué bueno. Eh, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, 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 no es una pregunta, sino un comentario. Ajá. De un error, de un error que, que veo que estoy cometiendo y no sé, a lo mejor a alguien le está pasando igual. Que uno, tal vez, tal, comienza a escribir sin que termine el sonido. Entonces, pueda que, que uno, obviamente, se equivoque ahí, por no dejar terminar, o sea, por no escuchar primero todo el sonido. Ah, cuando es una letra combinada. Ah, y luego escribir. Exacto, exacto, sí. Entonces uno, mira, tal, ah, tal cosa, y ya después, no, no era esa, pero ya venía la otra. Entonces, un poco lo que me pasó a mí en esa, yo, ah, ya cuando yo, pues la tercera y una vez a primera, tengo sospechas, no sé. Voy a dar igual un poquitico más de espacio entre la telera. No, 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 está bien, no es la velocidad de la ciencia, sino que es como, como que uno tiene que tener ese cuidado de, como lo has dicho bien. Ah, bueno, no, no, estamos aquí, la idea es a... Escuchar completo y después escribir, va a ver. Sí. Tenemos a, a, a Bernie, Bernie con la mano levantada. Bernie, Alan. Buenas noches, muchas gracias. Entonces, eh, mira, hace un rato comentabas de que vos llenabas cuadernos con, con los dictados. ¿De dónde podría tomar uno esos, esos audios para, para practicar? Eh, los audios son estas mismas prácticas que vamos a tener. Eh, ustedes las van a tener de vuelta. Y van a adelantar, digamos, el video a esa parte de las, de las, de los dictados. Y esos son los que yo hacía. Cuando yo hice el curso, eh, lo que hacía era repetir el video, repetir el video, repetir el video. Ahora ustedes extra van a tener el, el software. Ese para computadora, ese les va a hacer a ustedes, eh, también las mismas letras, eh, como parte de dictado. Bueno, entonces las vamos a acomodar para que sean estas cuatro letras. No nos vamos a adelantar, sino que, yo ahora se los voy a pasar. Vamos a, a, a configurarlo para que les haga a ustedes este, este dictado, o sea, el dictado de, de letras mezcladas. Entonces, ustedes van a ir a, a, con esto, practicando los, los sonidos. Eh, también, por parte. Ok, eh, también, digamos, como yo lo hice con, con estos muchachos de, el Radio Club de Uruguay. También ellos tienen, digamos, va a ir muy relacionado, curso uno de nosotros con curso uno de ellos. Entonces, lo pueden escuchar ahí, si ustedes quieren más práctica todavía. Pero, veamos, el video, acá, el video, la, la clave. Va de vuelta y ustedes tienen que practicar esos sonidos. Ir formándolos, eh, de vuelta, igual, igual, como lo estamos haciendo aquí, con la matriz. Y después tienen para comparar, que les queda igual. O sea, que, que si esté correcta. Por eso, la idea es corregirla aquí. Para que ustedes, eh, la puedan, eh, volver a hacer. Esa sería la, la manera en la que van a practicar. Excelente, gracias. Con gusto. Vamos a la que sigue. Eh, bueno, si no hay alguna otra pregunta. No veo manos levantadas. Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, vamos a la que sigue. Perdón. Repito, repito eso porque me salió mal. Perdón. Por favor. No vale. Desp реально. No vale. Perdón. No vale. Estaríamos con el 25. ¿Valiente para la primera? Voy ahí, todo fiedre. No importa, eso es práctica, eso es práctica para ustedes muchachos. Alfa, alfa, november, eco, november, november. Excelente. Ok. La repetimos para, por si algún compañero tiene que corregirla, alfa, november, eco, november, november. Segunda fila. No, alfa, tango, eco, november, tango. Perfecto, muy bien. La repito, alfa, tango, eco, november, tango. Para la tercera. Voy, en esas. Eco, november, alfa, tango. Ok. La primera, tango. No importa, no importa, eso sí. Estoy cambiando la E por la T. Sí, pero no importa, no importa. Por eso es bueno, ya vamos a volver, que ustedes, ahora con la práctica, ¿verdad? Ya ustedes vuelven a repasar y van a ir amarrando, eso no hay problema. Más bien, estoy muy contento, no están confundiendo, normalmente uno confunde estas bandillas, la A y la N. Pero va muy bien, muy, muy bien. Cuarta. Oye, en esas. Pero cada vez que decimos cuarta y Heiner hasta que traga los besos, no podemos cambiarla. Por la número cuatro. Es que decimos cuarta y el hombre está recuperándose ahí en ADP. Dice, alfa, eco, november, alfa, tango. Excelente. Quinta. ¿Quién dijo yo? Luis ocupa la cuarta. Ok, ok, repito la cuarta. Alfa, eco, november, alfa, tango. Está bien, porque lo tenía Gastón y se le ponió no, y ya ha prestado una taza. Perdón. Está bien. Ok, perfecto. Heiner con la quinta. Vamos a ver. Creo que es Heiner, ¿verdad? Sí. Señor. Señor profesor. Eco, november, eco, tango, november. La última. La última. Una, sí. Ajá. Eso. Cero el conducto. No, no, no. Nada más. Está muy bien. Póngale cero. Cierta. Maquito. Fallen tres. Dígale, mamita, que no me lo desconcentre. ¿Qué dice hoy el junto? Mamita, que no me lo desconcentre. ¿Y si fallean tres, si eran tres? Vea que estamos en vivo, va. Está pendiente telegrafía. Heiner sabe, ¿eh? Ahí está. No. Ah, está así. Yo quedo a dormir con Bruno hoy, ahí en el cuarto de ese. Sí, pero mamita, porque no me lo desconcentro. Marce, no la contestas, Marce. Marce. Una pregunta para Luis. Gracias. Una pregunta para Luis. Luis, ¿usted tiene audífonos o está con audífonos? Tango India 3, Lima, Lima, Romeo. Ah, no, sin audífonos. Sin audífonos. Ah, ok. Bueno, una que podría, tal vez, digamos, practicar para la próxima, tal vez, con los audífonos. Ok. Digo yo, bueno, es igual, si no tiene, si está en silencio, no hay problema, pero para que le ayude más a concentrarse con audífonos, tal vez le pueda funcionar. Es un tip, ¿verdad? No, no. Si lo escucha bien así, no hay problema. No, voy a, porque de pronto algunas se me van, ¿verdad? Gracias. Te quedas pegado Nelson, tienes que decirle ahí a, a Luz y que deje de jugar. Gracias, bueno, con razón, porque hay veces que están haciendo el dictado y se me queda pegada alguna letra o esta última que dijeron, la quinta, la que dijo Heine, no la anoté porque no la escuché. Apague el video para que ahorre ancho de banda. Vamos a ver si es cierto. El técnico aquí de 3-0 Alfa Romano de Charly. A ver Nelson, ¿cómo nos escucha? Hable, Prezi, échese una. No perdimos. No, no, ahí está, pero. En el dictado anterior, como 4-5 más la última, no, como 4 no anoté porque se quedó, no las escuché. Y la última línea nunca la escuché. Cuando ya me dijiste que has terminado, ya está. Ahí fue donde me guindé, ya el último. Pero ya, ya, pura viajo, ya las anoté. Ok, ese tiro no se pegó cuando habló. Muy bien. Vamos a ver si le funciona para esta que viene, viene dictado. ¿Todos listos? Vamos. Vamos a ver si le funciona para esta que viene, vamos a ver si le funciona para esta que viene. Vamos a ver si le funciona para esta que viene, vamos a ver si le funciona para esta que viene. Si voy muy rápido, me regañan, porque a uno se le va la mano ahí. Voy yo a ver la primera, a ver cómo me fue. Eso. Yo gano la segunda, yo gano la segunda. Echo, tango, november, november, alfa. Echo, tango, november, november, alfa. Ya no, ya no, ya Isaac dijo que no, ya 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 no y las dos le repito eco tango alfa alfa noviembre segunda fila valientes estoy confundiendo no importa eso es eso eso es completamente normal eso es completamente normal solo tiene repetirlas y repetirlas van quedando en disco segunda para los valientes voy a ir al agua no quiere y saca y saca ok la segunda dice alfa alfa no ven ver no ven ver al muy bien excelente repetimos por aquí algún compañero alfa alfa no ven ver no ven ver alfa tercera voy a ir eso de tango eco eco y eco tango excelente repito tango eco 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 tango cuarta voy a ir es november alfa tango eco noviembre la última es al alfa pero muy bien muy bien la repito completa no volver alfa tango eco al y la quinta no voy en esas ahí se me quedó pegado la tablet pero noven ver tango alfa noven ver alfa muy bien es completamente normal hacer el el enredo en estas dos letras en la n y en la a aún en la t y la y como es algo pequeño verdad las vuelvo a repetir en el aire alfa 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 el cuadriculado para que tenga por si alguien tiene que corregir te repito en el aire hay un pequeño ruido que se escucha y es la tablet es propia no es bla y mir ya vamos a silenciar listo Luis es más bien Luis está y ahora sí, le estaba respirando le estaba respirando encima los audífonos Luis, eso es perfecto, ok, les repito para que las escuchen, alfa tira, terminan a lo pueden ver tango y eco eco tango november alfa vamos para que siga ok, perfecto, vamos para la que sigue de dictador las letras de hoy son estas cuatro letras entonces vamos a vamos para dictador y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 En la antepenúltima es... ¿Antepenúltima? Sí. Bueno, la voy a ver... ¡Tango! ¡Tango! Ah, ok. ¡November! ¡Alfa! ¡November! ¡Tango! ¡Eco! Ok. Segunda fila. Ok. Segunda fila dice... ¡Tango! ¡Eco! ¡November! ¡Alfa! ¡November! ¡Muy bien! ¡Tercera! ¡Voy en esas! ¡Voy con la tercera! ¡Eco! ¡Alfa! ¡Tango! ¡Eco! ¡November! ¡Eco! Ok. Esa tercera fila es... Voy a repetir los sonidos. Tita. Alfa. Ah, ok. La que sigue. Una N. Pari. Tango. Eco. Tango. Eco. Eco. Tango. Entonces queda... Alfa. Noviembre. Tango. Eco. Noviembre. Qué curioso, ya la tenía igual. Sí, sí. Yo también la tenía igual. Este... Luis. Entonces el profe... El profe se enredó. Tenés que bajar... Tenés que bajar un poquitito el micrófono porque la tenés en la nariz. Entonces cuando tenés el micrófono se oye la respiración. Lo que se oye es la respiración. Es que no me da porque están quebrados. Entonces... Voy a ponerlo acá para que vea por la jupa. Pero solo el micrófono es. No sé. Es que está ahí llega. Sí, señor. Estos a ti cuando se los puso Bimbo. Solicito el VAR. Solicito el VAR para esa tercera. Sí, podría ser. No, podría ser que... Sí, pues yo la tenía igual también. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ahí... Sí, yo también tenía igual que Octavio. Ah, no. Entonces el profe está loco. Solicito el VAR, solicito el VAR yo. Bueno, eso le damos ahí. Ahí lo revisamos. Después revisamos el video. Oiga, Bimbo, lo que le gusta a usted. Vamos, Andor. El VAR. Vamos al VAR todos. Vamos. Voy con la cuarta. Entonces vamos con la cuarta. Alfa, November, Alfa, Tango, Eco. Excelente. Definitivamente fui yo el que metió las patas. Quinta. Sí, voy ahí. Tango, Eco, November, Interrogación, November. Ok, esa interrogación. La penúltima la escuché como Didi. Ah, ok. Esa. Ah, entonces Alfa. Alfa. Eso. Así. Sí. Todas las tienen así. O hice yo también. Yo también la escuché como Didi. Ajá. Ok, bueno. Yo sé que el Didi ahí, medio contrecortado, pues sí se escuchó ahí. Vean, puede pasar un poquitito porque les voy a contar algo. Eh, como yo les dije a ustedes, yo inicié con esta llave. O sea, uno inicia con esta llave, ¿verdad? Eh, que es la, la más, la más básica. Y después pase a la otra llave. Entonces, eh, de esta llave, viera que bastante poco la uso. Y, eh, como la otra es la de paletas, aquí puede que, sin querer, queriendo cometa errores. Porque, eh, aparte de que estoy intentando sostenerlo porque se me cae. Eh, no sé, el, la, 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 la costumbre de tirar, esta es para ir para abajo y la otra es como de izquierda a derecha. Entonces puede que cometa ahí un error o un horror. Pero ahí vamos a ver el bar, para eso está el bar. Eh, vamos con la que sigue. ¿Cuánto nos queda? Híjole. Bueno. Vamos a ver para la próxima lección. Necesitamos, eh, arrancar más, más, más anticos. Eh, eso para, digamos, para ayudarles a ustedes para que les quede bastantes, bastantes, eh, matrices. Y si no, igual, si necesitan repasar, yo las puedo hacer por, por WhatsApp, tirárselas. Y les tiro la foto de, de cómo es la letra, la, el cúmulo de letras, para que ustedes puedan practicar, escuchar y practicar. Esto es, escucha, práctica, escucha. O sea, esta es, esa es la práctica. Vamos con la que sigue. Perdón, ahí se me fue un dedazo. Ok, iniciamos. El final. El final. urdillion. El final. ¡Gracias! ¡Valiente por la primera! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahora sí es cierto! ¡Una segunda! ¡Alfa! ¡Tercera, yo tercera! ¡A la! ¡Dejen de hablar! ¡A la chicha, el viejo! ¡Alfa, november! ¡Eco, alfa, november! ¡Ay, Isaac! ¡Ok, yes! ¡Alfa, november! ¡Eco! ¡November, alfa! ¡Las tengo! ¡Ajá! La repito, alfa, november, eco, november, alfa. La primera fila. ¡Valiente, la segunda! ¡Voy con la segunda! ¡Yo, yo, yo! ¿Quién dijo yo? Fernando gritó primero. ¡Ah, Fernando! ¡Ok, adelante, Fernando! ¡Tango, alfa, november, alfa, tango! ¡Excelente! Me repito, por aquí hay algún compañero. ¡Tango, alfa, november, alfa, tango! Voy ahí. Creo que había pedido Leo Feno. O alguien. Yo, yo, yo la pedí. La tercera. ¡Ok, bueno! ¡Adelante, Isaac! ¡Eco! ¡November, tango, alfa, tango! ¡Excelente! La repito. ¡Eco, november, tango, alfa, tango! ¡Alfa, tango, cierre! La cuarta. La cuarta, pero no es. ¡Yo! ¿Quién dijo yo? ¡Yo! ¡Adelante, el yo! ¡Alfa, november, tango, eco, november! ¡Excelente! La repito. Alfa, alfa, november, tango, eco, november. ¿La quinta? Voy con la última. November, alfa, november, alfa, november. ¡Excelente! Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos para la que sigue. No lo voy a dejar respirar. John, déjame un toque para hacer cuadriculado. Vamos. Ah, bueno, va a hacer cuadriculado. Es que lo hace con coloncitos y todo ahí. Crayolas tácticas, se llaman esas. Vamos a ir recordando las letras mientras Isaga es el cuadriculado. Tango. Eco. Lo pueden ver. Y da, termina ya. Y da, súper pegajosa esto. ¿Ustedes, Isaga? Listo, ya. Información. Esas son las boletas del polaco, Isaga. Ok, vamos. Tango. Tango. ¿Madrin? Tango. 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 You. Y da, suficiente. Y da, texture. ¡Gracias! 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 Alfa, november, tango, tango, tango. Correcto. Alfa, november, tango, tango, tango. Muy bien. Valiente para los números. Voyos. Sería eco, tango, eco, tango, november. Perfecto. Muy bien. La repito. Eco, tango, eco, tango, november. Valiente para la tercera. Yo. Alfa, tango, eco, eco, alfa. Excelente. Para la cuarta. Yo con la cuarta. Vamos, don Jaime. November, eco, tango, alfa, eco. Eh, no. La primera es una A. Alfa, eco, november, alfa, eco. La repito. Alfa, eco. Alfa, eco. Alfa, eco. Alfa, eco. Cero conducta. Alfa. ¿Algún otro compañero la tenía igual que Genio? Eh, solo que la primera, la primera, la primera, yo la tenía en blanco porque escuché otra vez Didi. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Si se confunden, dejan el espacio en blanco. O que el profe mete las patas. Ya puedes repetir un toque otra vez porque se me desconectó aquí el chéchere. Esa es la cuarta. La cuarta. Alfa, eco, november, alfa, eco. Listo, pura vida. Para la quinta. Voy, voy en eso, con la quinta. Ah, bueno, ¿quién? Dale, dale, dale. Dale, dale. Voy, entonces. Tango, tango, november, alfa, eco. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ah, solo dos errores tuve ya en esta. Yo confundo a Memín con Shakira, pedí que va a ver. No sé qué les parece si hacemos unas dos más. Por mí. Yo sé que yo les dije que a las nueve, pero si ustedes me dan el permiso. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. De él, de él, de pichones, de él. Ok. Ah, bueno. Ahora que dice pichones. Isaac, ¿tiene cuadrícula? Sí, sí, sí. Me queda una, dos, tres, cuatro. Ah, bueno. Cuatro columnas. Ok, excelente. Vamos con la que sigue. Ok. Oro. No, 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 no. Los bordes, de INCOMES. Oro, dos, tres... ... ¿Qué pasa? ¿Quién digo yo? Voy ahí. Fernando. Fernando. Dice, November, Alpha, November, Alpha, Echo. Muy bien, excelente. La repito por aquello. November, Alpha, November, Alpha, Echo. Segunda fila. Y John, ahí en la primera, a mí se me flackeó en la primera. No la agarré. Hubo un corte. Me quedó en blanco, Alpha, Alpha, November, Echo. Ok, es November, la primera es November, Alpha, November, Alpha, Echo. Ahí se las confundió. Ok. Ok, sí, es que como también estamos, ¿verdad? A través de internet es... John, ¿puedes repetir la segunda, por favor? Ah, no, estamos en la primera. Ah, bueno, la segunda letra. Estamos en la primera fila, ¿verdad? No, no, la segunda columna. No, estamos en la primera fila. Ah, ¿está en la primera fila? Ah, yo estaba diciendo la segunda, perdón, qué pena. Sí, yo también estaba diciendo la segunda. Ah, bueno, no, no, yo me volvía, me volvía a confundir. Estamos en la primera, eh, tranquilo. Sí, estamos, estamos en la primera. Los mamones. Estamos en la primera. Primera división de Cartago. ¿En cuál estamos? Estamos en la primera, ¿no? Correcto. Sí. Sí, sí, sí. La primera. November, Alpha, Echo. Ajá, esa es la primera fila. Ajá, correcto. November, Alpha, November, Alpha, Echo. ¿Todos la tienen bien? Ajá. Sí, sí. Sí, correcto. Ok, ahora sí. Pasamos para la segunda fila. Ya sí, ya falta cambio para mí. Que esa fue la que yo metí la... Ajá, el error. Sí, que yo te dije que no agarré la primera letra y luego agarré Alpha, Alpha, November, Echo. Ajá, pero no fue error suyo, sino de internet. Así que no hay problema. Ok. ¿Y cuál es la primera letra? La primera letra, November. Ok. Entonces, ¿qué daría? November, Alpha, Alpha, November, Echo. No. November es la tercera. November, Alpha, November, Alpha, Echo. La repito. November, Alpha, November, Alpha, Echo. ¿Es igual que la primera? No hemos... Solo estamos en la primera. Ah, bueno. Pichón, maero, pichón. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, usted estaba mencionándola como la segunda. Ah, ok. Sorry, sorry, sorry. No, no, no. Ok. Ok, estamos en la primera. Metete en la vara. Ya no digo nada. No, no, no. Yo guardé. Estamos, esto es para igual. Haré mi propio CW con juegos de azar y mujerzuelas. Ok, entonces, seguimos en la primera. La vuelvo a repetir. November, Alpha, November, Alpha, Echo. ¿Estamos? Ok. Vamos. Ahora sí. ¿Quién se ofrece para la segunda línea? Yo, yo. Ok. Solo me quedó una. Tango. La segunda no la hice. Alpha, November, Echo. Ok. Perfecto. Esa que no hizo, la voy a hacer. La. La. Eso. Muy bien. Dice entonces la línea completa. Tango, Alpha, Alpha, November, Echo. ¿Estamos? Estamos. Valiente para la tercera. Voy de ahí con la tercera. Echo, Alpha, Tango, Alpha. Alpha, Tango. Excelente. Muy bien. La repito por aquí. Yo con un compañero. Echo, Alpha, Tango, Alpha, Tango. Cuarta. Valientes. Tango, Echo, Echo, Tango, November. Muy bien. Muy bien. Y para la quinta. Voy ahí. November, Alpha, Alpha, Tango, November. Excelente. La repito. Ah, bueno. Ahí está ya. Ahí está la anotación. Muy bien. Una más. Émole, émole. Eso. Es cuadriculado. Esa es la actitud. Pregunta. Isaac. ¿Usted tiene la matriz? La hojita de matriz. No le he sacado copia. No, o sea, no la tiene. No, sí la tengo, pero no. Imprimí solo una. Pero oye, me quedé sin tinta y no pude ir a sacarle copia. Ok. Está bien. Está perdonado por hoy. Ja, 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 ja. Repito las letras mientras Izaga hace cuadriculado. Eco. Tango. November. Alpha. Entonces recordemos que ya podemos pedirte, ¿verdad? Ya Octavio casi puede decir Eco, Julius, Alpha, Tango. No, ya podemos decir Antena. Correcto. Ya podemos decir Antena. ¿Cuándo cae la S? Para decir Alpha, Tango, Sierra. Tres dis, ¿no? ¿Usted manda? Estamos. Listo, John. Ok. Vamos, muchachos, con la que sigue. Vamos, muchachos, con la que sigue. Tres dis, ¿cómo es? Tres dis, ¿no? Tres es. Valientes Yo Yo la primera Ok Noviembre, alfa, noviembre, noviembre, alfa Ok, muy bien, excelente La repito, noviembre, alfa Noviembre, noviembre Alfa Voy con la segunda Eso Alfa, november, alfa, tango, alfa Ok, la primera letra Ah, no, tango Tango, november, alfa, tango, alfa Gracias Tercera Yo con la tercera Eso La cuarta no, porque me pongo nervioso y me sale mal Dice Noviembre, alfa, tango, tango, eco Excelente Excelente Bien, bien, bien Fui a cartago Ahora sí, la cuarta Voy con la cuarta entonces Noviembre, eco Noviembre, eco, eco Ajá Ajá Lo repito Noviembre, eco Noviembre, eco, eco Quinta Pues yo ahí con la última de la noche Tango, tango, alfa, tango, alfa Ajá Ajá Está bien Qué bueno, qué bueno Muy bueno ¿Alguna duda? Con estas cuatro letras El zarpe, el zarpe El zarpe No tengo ningún problema, ustedes mandan Quieren el zarpe, pero vamos El zarpe, pero 40 palabras por minuto Completemos los dos cuadriculillos que quedan ahí en la fila No, hombre, yo tengo sueño Bueno, ustedes, man Si ya, si, si quieren Hagámosle un cuadrito más Un cuadrito, un par de cuadritos más Y ya nos vamos Que podemos durar cinco minutos Hagámosle 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 Y allá nos vamos Ya yo estoy en pijama Le hago la faja de tiros Y hagámoslos para la camita La novela Ok, bueno, vamos Y allá nos vamos ¡Gracias! Valiente para la 1 Voy ahí Dice Alfa, eco, november, tango, alfa Está volando Muy bien Siguiente Voy con la segunda November Alfa, november, alfa, tango ¿Me la repiten? November Alfa November Alfa, tango Bien Excelente Y sin respirar las escribí Sí, pues yo creo que llegué un poco más rápido Ok, tercer, Guila Voy yo, pero solo tengo tres No hay problema Eco, november, tango Ok La que le falta Las dos que le faltan La Esa no se oyó Ahí fue, se oyó muy bajo La quinta de esa fila Es que está en minúscula Ok, la repito Esas dos Esas dos últimas La repito An Alfa, november Eco, november Tango, alfa, november Ajá Eso también ustedes tienen que ayudarme Si en algún momento lo escuchan Más bajito Para darle volumen a este aparatillo Para que les ayude a ustedes a escuchar ¿Verdad? Cuarta fila Tango, alfa, tango, alfa, tango La última letra Party Eso Tango, alfa, tango, alfa, november Tatán Tatán Eso Quinta Voy Noviembre Noviembre Alfa Tango Noviembre, alfa Ajá Buenísimo Listo, muchachos Nos tiramos la última Sarpe Ya la última Para ir Tiramos la última Sarpe, sarpe Ok Vamos Vamos Tango, normal Tantaz Noviembre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Echo, tango, echo, november, alfa. ¿Me la repite? Echo, tango, echo, november, alfa. Ok, en esa es echo y la siguiente. N. Eso. Echo, november, echo, november, alfa. Tercer fila. Voy en esas. A ver si la agarré bien. Tercer fila. Tango, alfa, november, echo, eco. Excelente. Tango es la primera, entonces. Correcto. Tango, alfa, november, echo, echo. Cuarta fila. Alfa, november, tango, november, november. Excelente. La repito por aquello. Alfa, november, tango, november, november. Quinta fila. Alfa, tango, tango, eco, echo. Excelente. Repito por aquello. Alfa, tango, tango, eco, echo. Ahí está en pantalla. Entonces, ¿cómo hace la manera de práctica? Volvemos a ver este video de vuelta y vuelven a llenar matrices. Van a necesitar bastantes hojitas. No les voy a decir cuánto tiempo tengan ustedes que practicar. Eso lo decide cada uno. Como les dije, yo llené dos cuadernos. Todo depende de ustedes, de su tiempo, de sus trabajos. Entonces, a repetir y repetir y repetir. Si tienen alguna duda con respecto a alguna letra, para eso tenemos ahí el WhatsApp. Si necesitan que la volvamos a hacer o algo así. Y nos mantenemos con estas letras. Ahora les paso o mañana, una mañana. Les paso el software para que lo acomoden ya con estas cuatro letras. Y puedan ir practicando. Es lo que hace es que les va a tirar igual que esto. Nada más que más seguido el software. Creo que el software sí lo tienen que hacer con un cuadernito, tal vez. Pero es muy bueno para que tenemos a Bernie con una pregunta. Adelante, Bernie. Gracias, John. Mira, era para preguntarte que si hay en el software hay que ponerle alguna velocidad en específico. O ya viene de una vez ajustado. Ok, Bernie. Bueno, sí, esa parte es la parte que les voy a pasar. La configuración completa de cómo va la velocidad y dónde poner las letras para que él solo repita estas letras. Él tiene para más un software bastante bonito. Pero lo vamos a tratar de llevar con el orden de lo que vamos aprendiendo. Para que ustedes no se saturen y no se enreden de lo que puede pasar, ¿verdad? Es completamente normal que enredemos estas letras. Bueno, y las que sí, vamos a ir aprendiendo. Recuerden que para el siguiente vamos a agregar dos letras más. Nosotros vamos a meter, esta primera lección era de cuatro, pero de ahora en adelante son dos, 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 hasta que terminemos el adversario. Pero son dos más, ¿verdad? Vamos a ir haciendo más, 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 más. Entonces, ahí le voy a pasar. Ajá. Digamos, en las próximas lecciones vamos a combinar las letras, digamos, nos vas a dar las letras nuevas y vamos a combinar las letras anteriores en los dictados. Correcto. Ok. Vamos a ir siempre con las que tenemos y metiéndole dos más. Dos más. Por eso es que les pido hasta donde puedan no adelantarse con las letras. ¿Para qué? Bueno, para los que sí estamos arrancando de cero, ¿verdad? Si empezamos a escuchar otras letras, se nos puede hacer un poquito de enredo. Entonces, yo prefiero que vayamos en este orden y, por ejemplo, ustedes van a tener ahora una semana completa. Entonces, en esta semana, yo sé que todos tienen que trabajar, por eso vamos a dar una semana para que ustedes escojan el día que puedan, vuelvan a repasar. Para que estas cuatro letras, la próxima lección, ya ustedes las tienen bastante amarradas, ¿verdad? John. Sí, señor. Con la aplicación. Si no se puede practicar, ¿verdad? El sonido de esas letras. Sí, correcto. Sí, eso es para... Las aplicaciones son para cuando tenemos tiempos óseos, si tienen en el trabajo. Yo les comenté el otro día, yo siempre anduve teléfono y auriculares. ¿Para qué? Si estoy en una fila del banco, si estoy en lo que sea que estoy y tengo un ratito, ¿cómo era la letra A? Y repasen, repasen este sonido. Si ustedes lo logran escuchar como Pari, ¿verdad? La letra N, entonces Pari, si no saben que también puede ser Daddy, ¿verdad? Pero Pari, yo les puse ese nombre y así me lo enseñaron a mí y así lo sigo escuchando. Bueno, el Dida, que se termina A, Dida, Dida, repítanlo ustedes en su mente. Da, ta, ti. Esa es la técnica. Repasar y repasar esos sonidos. Recuerden, sonidos, ¿verdad? No puntos y rayas. Porque el teléfono tiene puntos y rayas. Así que ese punto y rayas, vean para otro lado cuando le dan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya los logré dormir. Ya están todos en pijama, así listos. Una pregunta, otra preguntilla. ¿Hay diferencia en lo que uno ve en las películas con los focos, las luces, con respecto a esto de los sonidos? ¿Es similar? Es muy similar, es muy similar. Nada más que los espacios, si es en luz, es un poco diferente. ¿Verdad? El espacio tiene que ser más largo para... Porque si te hace un D con un poco es diferente. Pero casi que se basa en lo mismo. Igual ustedes, por ejemplo, ya estas letras, ustedes en la calle, yo sé que van a empezar a mover sonidos. Lo que les decía el otro día de los pitos, de los carros y eso. Van a ver que empiecen a escuchar y ustedes decodifican. Ustedes son puros compas telegrafistas los que van ahí. Es que uno lo ve y ve en las películas también que golpean las paredes y hacen eso. Pero me imagino que hay que afinar bien el oído, ¿sí? Sí, sí. Ya ahí sí, esa es la pared. O cuando raspan algo, pues está un poco más decodificado. Igual en las películas normalmente cuesta en las películas que sí sean certeras. Hay una por ahí que es una fábula de unas hormigas. Y solo hay una frase muy pequeña que es algo. Normalmente salgo ahí y es un enredo y no termina en nada, pero lo simulan. Ok. Bueno, entonces creo que quedamos por ahí. Yo les paso a ustedes lo del software y repitan el video. Vuelvan a repetir y llenen otra vez la matriz. Así es como tienen que practicar. Mucha escucha, mucha escucha de estas letras. Y voy a revisar el bar. No crean que no. Tengo que revisar el bar. Y ahorita apenas terminemos. Hoy mismo subo el video y les paso el enlace y voy a ir metiendo los videos. El de la clase, digamos la introducción pasada, esta introducción, los videillos de las letras que proyectamos hace un rato, digamos todo junto en un playlist. Entonces lo que voy a hacer es que posiblemente en la descripción o ahí mismo en el chat les pongo el playlist para no tener que estar pasando siempre los enlaces a los videos. No que tienen el mismo playlist y ahí les aparecen todos juntos. Ok. Si tienen alguna duda, para eso tenemos ahí el WhatsApp, ¿verdad? Con muchísimo gusto. No tengan pena. Pero sí tratemos de basarnos en estas letras. No nos adelantemos a cómo es mi indicativo y el número. Ni el CQ. Todavía eso no. Entonces creo que eso sería por hoy. Agradeciéndoles muchísimo. Y las disculpas a los horrores ortográficos. Y más o menos esta es la temática de cómo vamos a ir aprendiendo letras. A ustedes son los que les toca la parte de la práctica. Genial. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, puro día. Buenas noches. Bueno, cachetones. Pichones. Bueno, cachetones. Vaya a dormir, Isaac. Vaya a dormir, ya. Estoy como loco, ya. Isaac, Isaac pudiera llamar a Víctor Mora. Sí, 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 sí. No, eso es Pedro Auxilio, güey. No me despedí. No me despedí al estilo de Víctor Mike. Claro que sí. 7-3, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches.